Isabel Pantoja aprovecha el día libre de su gira para ir de compras y cenar con el equipo. Isabel Pantoja se encuentra inmersa en su gira por Estados Unidos. Tras el triunfo de su último concierto en Miami, la tonadillera se ha tomado un día libre que ha aprovechado para salir de compras y cenar con el equipo, del que forma en parte fundamental su hermano Agustín, persona de máxima confianza de la cantante y su sobrina Anabel, que no se separa de ella ni un momento. Isabel Pantoja se encuentra inmersa en su gira por Estados Unidos. Y es que, en última publicación, Anabel ha puesto una serie de imágenes y vídeos que resumen perfectamente su trabajo durante la gira de la tonadillera y el éxito de su tía en esta gira americana. Anabel, destaca una una fotografía en la que la colaboradora de televisión besa a Isabel Pantoja poco antes de subirse al escenario. Miami, se rinde ante ti, que locura la tuya. Lo que haces no puedo explicarlo, en cada nota, cada canción, cada andar, cada momento, lo haces diferente y único. Eres una genia. Gracias por dejarme vivir esta oportunidad a tu lado. Te admira y te quiere tu gorda. Recuerda darle al like, comparte, suscríbete y activa la campana.